Yo era un muchachito cuando murió mi viejo Fue tanta la miseria que mi viejita y yo Comíamos llorando El pan amargo y turo Que horas de miseria mi mano mendigo Mi pobre viejecita lavando ropa ajena Quebraba su espinazo al pie del tinajón Por miseras monedas Con que calmar las penas Las crueles amarguras de nuestra situación Fui creciendo a la bartola y en mis años juveniles Agarré por el camino que mejor me pareció Me acodí con mil hongueras Me atoré con copetines Y el mejor de mis amigos Cuando pudo me vendió Engreído me hice el guapo Me encerraron entre rejas Y de preso ni un amigo Me ha venido a visitar Solo el rostro demacrado Y adorado de mi vieja Se aplastó contra las rejas Para poder visitar Lo ero Abadá Abadá E E